¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos a un video más de GTA V Online el día de hoy. Hijo de puta de GTA V. Estamos en un video más de GTA V Online. Y es este modo de juego que metieron. ¿Cuándo lo metieron? ¿Anti-F? Bueno. Ay, ay, ay. Voy a chocar con un para caídas. ¿Ah, qué? ¿Qué? Uy, no sabía que este era así. Frena. No, ay, qué lamentable. Aquí no hay nada de puntos, ¿no? En el blanco. ¡Ay, no! Mira el Jorge. ¡Ah, se cayó! Se cayó, se cayó, se cayó. Hay alguien que anda volando todavía. ¿Quién es? ¿Qué mierda estás haciendo por ahí? ¡Oh! ¿En qué caíste? Cuarto. Bueno, ocho puntos y los morados cinco. Perfecto. Estaba súper jodido esto. No me gusta esta estrella de la muerte. Bueno, en realidad voy a ponerse una flor. Más que estrella, una flor. ¡Wop! Quiero que he volteado a la derecha hoy. ¡Ay, se murió! Vamos, vamos. No, puede ser. He frenado muy antes. ¡Qué lamentable! Nada más conseguí un punto yo. Y el X-Men que sigue sin caer. ¡Oh, qué buena! Cinco puntos, bueno. Cinco y cinco, ¿viste? Gracias a mí, empatamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, qué buena. Tu equipo va tres puntos por delante, bueno. Perfecto, perfecto. ¡Vamos! ¿Otra vez? No puede ser, pero lo mejor es que ahora sí voy a morir yo también. ¡Wow! Sí, muero. En tres, dos, uno. Muero. Morí. Voy a esperar un poco porque si no, nos la liamos entre nosotros mismos. El X-Men se pasa medio, medio mundo y vuelve a dar la vuelta, mírale. Se perfila, se... ¡Ay, el Junior cayó casi perfecto, eh! Vale. ¡Ay, tres! ¿Quién ganó esta? ¡Ah! ¡Ay, por un puntito nada más! Vale, ahora sí que me voy a esperar por el sí. Si no, me chocó con el derechito, ¿viste? Vale, vamos. ¡Ay, alguien lo hizo muy lamentable y va a morir! No sé quién fue, pero madre mía. ¡Ay, qué lamentable caída! ¡Oh! ¡El Jorge se pegó muy lamentable también ahí! ¡Ay, nos ganaron ahora sí, eh! ¡Vamos! Espera que... ¡Ah, que falten, sí! Todavía ¡Jajaja! Que siempre se va a dar su vueltecita. ¡Wuf! Ahora sí nos ganaron. hay que sacar bastantes 7 intentos por favor hoy se quedó en el 5 que desgraciado frena vamos no yo también me caí no puedes se cayó yo ya había visto que si se había quedado ahí en el 5 a ver uy 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 un punto y un punto nos van a ganar pero cuántos somos en mi equipo 2, 4, 5 5 a 9 puntos no puede ser va 2 puntos por detrás vale, 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 vale vamos 5, 5, 5, 5 uy, no sé cuántos hice 4 creo 4, sí madre mía para cuán desgraciado no, es que necesitamos ganar y yo en el 5 entonces no, yo caí en el 4 alguien cayó en el 5 ah, el Junior el Junior cayó en el 5 míralo está en la justo en la esquinita el Junior está en el 5 ay el XB hola 11 y 3 puntos pues ganado esto iban ya adelante 2 puntos pero hemos rebasado por no sé cuántos puntos 6 puntos vale, vale, vale vamos me he motivado no dios el Jere y Tobi ay, es que se pone a hacer bad flicks aquí de super guapo y no voy a llegar madre mía madre mía sí, sí llego, llego, llego no, que lamentable que lamentable no fue hay uno que conseguió 5 ¿En qué lugar quedaste? ¿En qué lugar más bien? ¿En qué punto caíste al final? Tire a uno que hizo 5 puntos ¿Del otro equipo o del nuestro? Ah, bien, bien, bien Porque de verdad el Pac-Man tiró uno Pero de nuestro equipo ¿Por qué estoy al lado de un morado? No me lo explico Ahora Vale ¡Vamos! ¡Vamos! Están cambiando el techo Pobrecito Y ya no acabó ningún punto Vale, voy a hacer lo mismo ¿Sabes? Voy a saltar super alto Y me voy a poner a pasear por ahí No, 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 ya fue, fui muy abajo Pero qué retrasado mental Pero qué retrasado mental No puede ser No puede ser No puede ser Siempre con el Jere y Toby Me cago en todo Menos mal que lo puedo recuperar Aunque creo que el Jere y Toby no lo va a recuperar Ah, sí, lo ha recuperado Lo ha recuperado Cuatro puntos Cuatro puntos Cuatro puntos Uy, cuatro puntos Uy, no, tres puntos No, lo que cuenta son las llantas de atrás, eh No, no, lo que cuenta es donde estás sentado ¿Dónde estoy sentado? ¿A partir del asiento? Pues sí Estoy más de lado del tres No jodas No le muevo Ah, sí, sí le moví Ganamos, sí, ¿no? Ay, qué bueno Diez a nueve puntos Todos van brincando Antes de la rampa Esta la hice fatal Vamos al cinco Al cinco Al cinco Al cinco Uy, al cinco, chaval Perfecto ¿Dónde estoy sentado? No, eh Estoy más sentado del lado del cuatro Y de todas formas Con dos No sé No sé qué tanto Creo que es Si está el coche 50% más ¿De qué lado? Ay, cero Alguien también hizo cinco No sé quién es No, puta madre Me salí Se cayó Junior ¿Qué? ¿Por qué se cayó Junior? Qué putada Y ya no nos contaron sus puntos ¿Por qué se cayó Junior? Lo tiraste tú, mamón No, no Te lo juro Él se quedó en la orilla Y se movió un poco Y se cayó Uy, bueno Tres puntos Es mejor que nada No Sí No No Alguien me empujó ¿Quién me empujó? Ay, ay Uy Puto X-Ray ¿Cómo te quedaste? Con las putas uñas Este está jodido En realidad, eh A mí alguien me empujó De mi equipo No sé quién Ya, bueno Realmente no tiene nada que ver Aquí el nivel 5, 5, 5 Vamos 5 Se va a empujar a alguien Ay, se pasa Tejas A ver, estos El Pac-Man Uy, se quedó ahí También hizo 5 Y el otro hizo 3 Y el otro 1 Ay, empujaron a uno ¿Lo empujaste tú? Siento cómo lanzando en el culo ahí Siento cómo lanzando en el culo ahí Si el Pac-Man debe decir Hijo de puta Me cago en tu mamita No Puta madre Otra vez me cago Me cago en el Yeritobi mil veces Yo me choqué con él Yo también Mira, es que he retrasado mental No, esta sí no puedo hacer todo el paseíto Que hago siempre Ay, ya, ni yo ni siquiera puedo llegar Yo espero llegar Al menos quiero llegar Qué puto retrasado mental Más le vale que por lo menos saque 5 puntos Buah, y nada más saca 2 Qué puto lamentable Bueno Al menos hemos ganado de todas formas Cuántas rondas le puse Creo que 4 Sí, 4 Vale, supongo que nos dará Bastantito dinero, ¿no? Acabando esto Eh, a mí me pagaron 150 mil Hostia Pues sí que paga Entonces bastante Pero tenemos que dejarles ganar Para que nos paguen Ese Ese Esa Por esa derrota Pues Pues es que nosotros no sabemos Lo que es eso No sabemos lo que es perder Que siempre salga al frente Yo no sé Yo no sé cómo das tanto paseo He estado practica y practiqué esto Antes de Decirte Buah, no Es que yo no puedo dar la vuelta así Mira Lo hago todo lamentable Al menos tengo 2 puntos Ay, el Junior se pasó El Pac-Man cayó así De golpe ahí Uy Pues gracias a que conseguiste 5 puntos, ¿eh? Eso es que soy Ya, yo también puedo conseguir Los 5 Pero no dando los paseitos estos Mira, mira, mira El Jero y Toby Haciendo el retraso mental Como siempre, ya No voy a chocar con él Uf Menos mal que lo esquivaba Es que hace un rato Yo estaba Bueno, hace un rato Hace como un par de horas, ¿no? Estaba yo jugando Uy, que lamentable Un punto Y había un hijo de puta Que se la pasaba Por los cielos Así Como 3 horas Se la pasaba el hijo de puta, ¿no? Hasta que yo cayera Entonces cuando yo caía BAM Me metió en empujón El hijo de puta Yo estoy intentando Es quitarme Con 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 La gente Ahora sí nos ganaron, ¿eh? Creo Ah, no 4, 5, 6, 7, 8 4, 8, 9 Ay 9 a 9 Ah, bueno Pues nada Lo acabas de tirar Al señor mono Oh, no Te tiró uno Como tiró a Junio Esta partida es una puta En realidad, ¿eh? Ya cuando comienzan todos A aprender cómo a jugarlo Ya comienza a ser más difícil Sí, comienza a ser más Dijo de puta, ¿sabes? Ah, el último es Pacmancito Mira Está haciendo lo mismo que yo No, se suicidaron dos mamones No jodas No, lo empujé al 5 En vez de En vez de tirarle Ay, no puedo tocar el claxon Me gustaría por lo menos tocar el claxon Hola, crack Movamos las yandas al Bueno, al menos lo voy a tirar Pero de todas formas Ellos nos ganaron Aplastante 24 4, 4 y 2 4, 4 y 3 4, 4 y 4 Es que Tomás solo ha hecho una En todas las partidas hace solo uno Bueno, es malísimo entonces, señor Tomás Es que he estado fijándome Y nada Solamente uno saca Wow No, 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 no No, y mierda Bueno, al menos vi que murieron muchos morados Sí, sí Nada más se quedó, Junior ¿Quién es? ¿Quién es el que se quedó? Hay Tomás El que se fue a la segura, ¿sabes? Es el único que se quedó Sí, siempre va a la segura A él le vale una mierda Él hace su punto Dice Yo ya hice lo mío Mi granito de harina, ¿sabes? El trabajo está hecho, muchachos Sí, sí Sí, sí Míralo, está ahí todo tranquilo Como que no pasa nada ¿Te imaginas qué lamentable? Y pensando Y pensando el tipo Sí, sí, sí Pensando todo el tiempo Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Bien, 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 bien Ay No se movió No se movió Se ha preparado y le ha puesto plomo Voy a dar un puto corte del mago Le puso todo el puto blindaje Vale, vale Yo también lo he pasado por tonto Mierda Como van los puntos Muy lamentables Estamos en la mierda Nos van ganando pero por un montón Y el Tomás que no deja de hacer su puto punto Mírale En todo el medio ahí está el hijo de puta Te vas a pasar No jodas no he podido hacérsela Mejor he hecho lo seguro Va quédense puntos por detrás El Texas debe decir este hijo de puta solo viene a por mi Pero es que yo solo voy a por el porque es el que más puntos saca Faltan dos más para que esto termine si nosotros ganamos Pero yo creo que no ganó Son cuatro No, no, esta no la ganamos Se cae, se cae El Texas Junior se suicidó Ay, he quitado el paracaídas muy antes Ay, que malo he hecho Mierda Yo también El Paco le voy a meter Y yo creo que es el que más Y yo creo que es el que más Eso es lo que me da el visto Mándate ya, Junior, que no te da tiempo, eh, si te quedas así No, Junior, no te da tiempo Tienes que acelerar Murió Sí, te lo dije, weón Ahora yo voy a embestirle Ay, mierda, lo he quitado mucho antes No puede ser, un punto todo lamentable Bueno, ya que Yo he necesitado mi mano a la mierda, Jorge Ay, sí, tienes que hacer 20 puntos, eh, Fred Aguanta, aguanta, eh Ellos nada más tienen un punto ¿Dónde está el Jirito, wey? ¿Dónde está el Jirito, wey? ¿Dónde está el Jirito? No, no, pero no lo tires Ya es la última ronda, no podemos ganar Como se avienta como desde la puta tercera cuerda, ¿sabes? Se avienta Ay, qué lamentable, Ronda perdida Bueno Ay, el Tomás, mírale, 7 puntos de las 7, Ronda, de las 7 intentos Ay, Tomás Júégatelo un poco más Mira qué rima Ay, Tomás, júégatelo un poco más Jajajaja Mi Jirito me envía El amo lleva por 5 karmas ¿Por 5 karmas? ¿Karmas de qué? Si él es el que me la ha liado, el hijo de puta Es que mira Ahí sigue el Tomás, ¿sabes? En un puro, puro centro, ¿sabes? ¿Qué? ¿Por qué exploté? Es que llegaste al límite, mamón ¿Hay un puto límite? Ah, amigo, sí, hay una franjita amarilla Amarilla Sí, sí, ahora la estoy viendo justo ahora Yo estaba rodeando, ¿sabes? Volteando la cámara hacia la estrella esa Y siguiendo a quién iba a sacar Para sacarlo A ver, ¿quién sacó más? Uno hizo 4 Al Pac-Man, al Pac-Man El Pac-Man está en la orilla Es el Pac-Man el que hizo los 4 Fue como una moscas A esa puesta Toma Modo blindaje a la mierda Oye, vamos No te tires, no te tires Aquí conmigo Aquí estoy, aquí estoy Ya, vamos Hubieras gritado Amigo, necesitamos ayuda Que se pusieran enfrente tuyo o algo Miren, ya dos se suicidaron Genial Alguien cayó en el 4 O no sé quién es El Pac-Man otra vez Sí Y es que Aguanten, aguanten ¿Quién falta por caer? Ay, güey Vienes tú, vienes tú Dale, dale con todo Y lo aventaste al 5, tonto Ay, puta madre Voy a ver si el Thomas hace más puntos Solo uno hace Tal vez sí es como dice el Pac-Man Tal vez a lo mejor el crack Piensa que tiene que Que tiene que Tiene que caer justo en el centro Y ha de decir Mira los otros Qué malos son Todo el rato Caen en las orillas Nooo Puta madre Te has caído Sí, el mejor del equipo Bueno, pues entonces Me la voy a tener que jugar A hacer así No, no Te caíste Te caíste Te caíste Nooo Mierda Puta visión profética Que tiene el X-Ray No tendrás un tercer ojo Por ahí escondido No No, es que ya Ya he jugado a este modo Te digo Y me he tirado De todas las formas No, posibles Todas las formas posibles Bueno, al menos vamos Vamos ganando Que Tomás solo hace uno Bueno No jodas Mándale un mensajo Un mensajo Un mensaje Dile Crack Se tiene que caer en las orillas No en el centro Uy Deja ese suicido Jorge cayó Relativamente bien Se lo voy a liar Entre el paracaídas Mira, mira, mira Mira que lo choco En el aire Ya No, el 95 Qué mierda Tírale, tírale, tírale Sí Le tiró al Junior Gírate hacia el otro lado Junior, Junior Con cuidado Con cuidado Con cuidado Junior Junior, guírate Ahí está Uy Lo ha hecho perfecto Junior Sí Sí ha tirado al Jorge Si se fue el todo malo El Texas Ranger Ay El Texas Y el Texas Había caído Es que tal vez Porque le saco yo siempre Sí, ya le he dicho Que le den Mírales, mírales Que todos Se están esperando No les va a dar tiempo Por putas mierdas ¿Sabes? Por aventarse Hasta el último Sí, sí Cuatro, cuatro Bueno Cuatro Cuatro Se pasa, se pasa, se pasa Envié el mensaje a Tomás De que saque más puntos A ver, deja donde está Tomás Tomás Cae En Mejores puntos Chaval Ay Hice Tres Puta madre Uy Que no hicieron nada Qué lamentable Veinte puntos Por delante Buah Mira esto John ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah vale Te veo No Vas a palmar Te lo dije Eso era jugársela Demasiado Dije Mira que si lo logras Es que ya Puto Vamos de los saltos De paracaídas Vamos de los saltos De Enruiner Ahora sí Que ibas a hacer El señor de los cielos Es que Tomás Solo va al centro Güey Mírale Mira 5 Me he sacado Yo Uy No lo logro Ah Pacman No te va a salir Ah bueno Crack Me pone Ya después De que hizo Un punto Desgraciado Pero si ya no va a Quedar un intento Vamos a ver Si lo logra En otro O en otro Intento Un poco más En la otra ronda Si si Pero quien falta Por aterrizar El Pacman Me va a querer sacar El desgracio ¿Dónde está? Está como acechando ¿Sabes? Está llorando Su puta música De tiburón ¿Sabes? Míralo Míralo Como va volando Veo su puta Aleta Ahí saliendo De los cielos ¿Cuántos son? Me dice Cayó ahí Como Y sacó Un punto Solamente Ay mierda Rota ganada ¿Cuántos son? Dice Matías Bueno Pues Son los que tú Quieras sacar Crack Que diga cinco Sí Hijo de puta De mierda Por lo menos Por lo menos Vas a ver La gente Que eres un cerdo Se me había olvidado Madre Pero aunque en tiempo extra Sigo diciendo El nombre más lamentable Yo no sé Por qué le pusieron Esto No sé Que tiene que ver Pero bueno Si le hubiesen Querido poner Un nombre lamentable Le hubiesen puesto El amo de todos Dale Le hubieran puesto Pan con caca Nunca se me olvide Ese puto nombre Fui uno de los peores De todo En la historia De GTA Mira Junior va a la par Mía Matt Siempre se suicida ¿O es mi idea? No Casi siempre O saca un punto Mira Ya sacó un punto El Tomás Otra vez Ya Ya él Cumple con su trabajo A él No lo jodan Sí Uy Brenna Uy Uy Me he quedado Al díbete Y el Pacman Míralo Otra vez Acechando Casi me salgo Casi me salgo Sin querer Va super arriba Todavía Ustedes Mamones El Pacman Se está yendo Hasta mi rampa Si no lo sabes Míralo También vaya Como Casi Como ese chiste Nunca se me va a olvidar Del norteño Ay Se pasa Que lamentable Que mierda Como Como No mamón Ya tírate Hijo de puta Como Pato Cuando cae Como dice ese chiste Tú te lo sabes No Pacman Por eso lo dijiste Cómo va Lo de Pasto Cuando pasa La vaca Es que Es que Dice Míralo Míralo Te viene por ti Viene por ti Viene por ti Ah no Ya no Se pasa Se pasa Uy Que lamentable Ay Dios Lástima Yo iba a decir Lástima Que seas Agente No pueda Darte Todos Se nos Acordaba De unas Canciones Diferentes Tú ¿Tú conoces Al señor Chente Fernández Ahí en tu País Yo no Ya es que Solo los Cracks Lo conocemos No no es un Artista muy famoso Aquí en México ¿Y te pregunté? Sí, sí Por si te querías Quedar con Por si No te querías Quedar con La duda Ay no puede ser Uff Menos mal Es lo que le decía El otro día Que yo escucho Absolutamente Variado De todo Aquí pues Vergo De gente Escucha Reggaeton Sí Igual que La banda Yo soy De los que lo odian No, yo tampoco Lo odio A mí sí Me gusta Una que otra Canción Sí Más de las Viejitas Porque esta Es la última Ya están Muy Muy intensa ¿Sabes? Yo lo que Lo que odio Es la gente Es la gente Mamona Que la escucha No, yo lo que más odio Es la gente Que dice No, la mierda De música Y que no sé qué Pero como la baila ¿Eh? Pero quieres ya Tirarte Puto Pac-Man Jajaja Mirale Como va Cuentos Son A poco no carnal Jajaja Cuchao Cuchao Suelta el paracaídas Para caer más rápido No, pero tu carro Tu carro comienza a humear Y a tirar fuego ¿Sabes? Por quedar así Puta Me quiere mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Nunca estuvo jugando? Si, ya vamos